Los trabajadores de construcción civil el día de hoy han protestado en la ciudad lacustre de Punoa exigiendo el cumplimiento de la tabla salarial. El día de hoy pues los integrantes de construcción civil le dijeron sus verdades al gobernador Richard Ancua. La verdad que el gobernador trató de decir que estaba pagando por encima de la tabla salarial impuesta por Capeco pero hoy los trabajadores le han pedido que la gobernación, la región se ponga al nivel de lo que es el régimen de construcción civil. Vamos a escuchar pasajes pues de estos dimes y diretes entre los trabajadores de construcción civil y el gobernador de Puno Richard Ancua. Por favor. Combinario, 2.700, 2.900 en acceso difícil y 3.200 en horas completas. Más de hora, 3.100, 3.400 en acceso difícil y 3.800 en horas completas. Esto es lo que finalmente se va a probar en manos. Estamos nosotros conscientes de que, si bien es cierto, Capeco, no lo han escuchado ustedes, nosotros de oficio estamos trabajando este tema y esperamos que cada dos semanas se va a aprobar esta escala de salarial. Y eso es lo que yo quiero informarles a ustedes para que también nosotros podamos decir que hemos cumplido nuestros compromisos, pero dentro de la legalidad. Aquí nos han dejado aprobados así como para que no apliquemos, para que economía y finanzas nos rechacen. Porque hay cargos que han incorporado en esa tabla salarial el año pasado, que no puede estar, que están incluso en el ROF y el MOF del gobierno regional. Por lo tanto, sería ir contra la ley y por eso hemos tenido inconvenientes. Y esto ya hemos trabajado. Entonces, hermanos, eso es lo que quiero informarles a ustedes y obviamente también para efectos de informarles de que hace rato decían las preocupaciones de las obras. Lo que nosotros queremos tocar esto es técnicamente, no políticamente. Varias veces he escuchado referir de repente a autoridades anteriores. Lamentablemente hemos tenido inconvenientes que toda la región de Puno sabe en el tema del hospital Manuel Neyabutrón. Y han empezado, y han empezado a iniciar una obra sin EVAR. ¿Qué cosa es EVAR? Sin estudio de riesgos. Y no puede haber un hospital de esa magnitud que comience de esa naturaleza. Ya en la UNI se ha pronunciado respecto a esto. Lo que corresponde ahora es hacer un estudio de suelos. Y seguramente eso ya lo va a hacer el gobierno nacional porque hemos logrado que esa obra se incorpore a través de gobierno a gobierno, o yitui, como lo llaman. Entonces, eso, estamos trabajando en este tema. Ahora, ustedes, hay muchos compañeros que están acá. Este hospital de salud prácticamente nosotros, si bien no somos una unidad ejecutora, nosotros hemos pasado de una unidad ejecutora, nos hemos reunido acá, con ustedes, y seguramente están acá, para que se reinicie esta obra. Entonces, obviamente, también nosotros nos preocupamos no solamente en las inversiones que tenemos nosotros como gobierno regional, sino a nivel de otras infraestructuras, a nivel regional que tiene el gobierno nacional. Entonces, eso informarles, hermanos, y esta escala salarial se va a aplicar una vez aprobado que debe ser dentro de dos semanas a más tardar. Ya está todo completo, y obviamente tienen que seguir sus trámites. De griego a comenzar, pasa por planificación, pasa por asesoría legal, y evidentemente luego se va al Consejo Regional. Muchas gracias, hermanos, a todos. Señor Richard Rocco, ¿por qué no se cumple la tabla salarial? Nosotros no estamos pidiendo un aumento. Nosotros queremos que se cumpla la tabla salarial como en toda nación, según en todas las regiones, señor Richard Rocco. Respecto a las obras complejas, estamos superando la escala salarial de Capeco. Por favor, hermanos, estamos... A ver, acá tengo la escala salarial de Capeco, por favor. ¿Ya? Por favor, hermanos. ¿Ya? Escucha, por favor. Escucha. A ver, compañeros, escuchen. Déjalo ustedes, hermanos. ¿Ya? Entonces, no es así de que no estamos cumpliendo. ¿Ya? ¿Listo? A ver, compañeros, compañeros, escuchen, por favor. Señor, compañeros, nosotros hemos tenido una resolución con el anterior gobernador general Bertiero, al licenciado, al licenciado, que no la lejo. De lo cual, compañeros, al periodo de las provincias, al periodo de la masa trabajadora, nosotros nuevamente hemos presentado un documento que le tenemos reciclado a que se cumpla al 100% de la tabla salarial del continente, compañeros. Entonces, el periodo de las provincias, al periodo de las provincias, porque el periodo de las provincias, al periodo de las provincias, no se cumpla al 100% de la región, por lo que al lado, a nivel nacional, en el municipio, con el periodo de la semana, se cumple la tabla salarial del continente, compañeros. Entonces, compañeros, si hay que intentar, también va a tener que complementar el compañero Efraín Llanaba, también va a ser compañero de Azácaro, Juan Luque, y también de Juan Caray, las provincias que estamos presentando, compañeros. Compañero, adelante. Bien, compañeros, nosotros somos testigos de las gestiones anteriores, los compañeros de las provincias que siempre han venido a luchar, porque representan a cada uno de los trabajadores en cada una de las provincias. Doctor Richard, yo quisiera pedirle a usted, efectivamente la gestión ha cambiado, tal vez la culpa tienen las anteriores gestiones. Recuerdo muy bien, incluso, compañeros, el señor Hernán Fuentes, en pleno plaza de armas, ha entregado documentos exigiendo a todos sus gerentes de que se va el cumplimiento del régimen de control civil, pero que no de los papeles. Sin embargo, compañeros, actualmente nosotros tenemos que decir aquí al señor gobernador Richard Anco que tiene que sí o sí proyectar en las obras nuevas, porque se está hablando técnicamente, en las obras nuevas, tiene que sí o sí ya proyectar de que se dé el cumplimiento de lo que es la escala renomerativa del régimen de control civil. Porque no podemos permitir, doctor Richard, de que a nivel de las 25 regiones, solamente en la macro región sur, uno nada más que no está pagando lo que es la escala renomerativa del régimen de control civil. Ahora es cuando, como el gobernador es padre de toda la región, tenga que cumplir ese régimen de control civil. ¿Por qué lo digo, señor Richard Anco? Los consorcios, las empresas, ¿sabes qué nos dicen? Si tu gobernador está pagando por debajo de la tabla salarial, ¿por qué nos exigen a nosotros que tengamos que cumplir lo que es el convenio colectivo que firma nuestra gloriosa federación? Por eso el día de hoy los compañeros, trabajadores, los dirigentes, comité de obras, hoy vienen a expresar que usted sea líder, pero respetando el derecho a los trabajadores del régimen de control civil. Porque recordemos como usted, ex fiscal, conoce la parte de la ley. Usted es pagado según la ley. Los consejeros están pagados según la ley, tal y más como los regidores. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no se puede respetar la tabla salarial también según la ley? Para todos estamos concibidos. ¡Usted! 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 Estamos exigiendo la resolución del año pasado! Decía Peón, el sueldo máximo es 2.300. Aquí el hermano por eso le pregunto, o en todo caso aplicamos esa resolución del año pasado, porque nosotros estamos poniendo 2.400. En el caso de oficiales era 2.600, estamos considerando 2.700. Entonces, si hay una mesa técnica o queremos discutir eso, no podemos hacerlo obviamente en esa situación. Pasemos para efectos de que decidamos si queremos la aplicación del año pasado. ¿Entienden? Entonces, esto obviamente les favorece, hermanos. Yo no sé cuál es el inconveniente. De repente queremos sí o sí la aplicación del año pasado. Nosotros estamos ya con las correcciones, repito. ¿Por qué, hermanos? El año pasado esto han aprobado en el mes de noviembre. ¿Por qué no lo han publicado? Porque era inaplicable. Fácil es yo, voy a los últimos días de mi gestión y dejo todo, ya está. Se paga 5.000, sabiendo que no se puede aplicar. Eso es lo que les ha dejado, hermanos. Y lo que estamos haciendo es corregir esto. De repente nos hemos demorado porque hay cuestiones que no debe chocar con la ley de presupuesto. Si no, vamos a tener dificultades. Y aquí en la región, lo que el hermano manifiesta es cierto. No solamente se paga menos o se pagaba menos a los hermanos de construcción, sino a todos los trabajadores de una obra. Los residentes ganaban 4.200. Y no tenemos residentes buenos aquí en la región de Puno que nos llevan a Boquegua, Arequipa. Y aquí estamos haciendo nosotros una distribución desde 5.200 hasta 10.200 para que tengamos especialistas. Y andamos nosotros nivelándonos a nivel de otras regiones. Y obviamente también ustedes están incorporados. Entonces, hermanos, si hay una cuestión adicional de los pedidos, nosotros vamos a reunirnos internamente o aquí en el auditorio para efectos de definir. Si queremos la aplicación de la resolución del año pasado, que no les conviene, que les voy diciendo, o en todo caso, nos seguimos a lo que nosotros estamos planteándoles. Muchas gracias, hermanos. Agradeciendo. Este, compañeros, quiero aprovechar ya que está la presencia del doctor Richard Arranco, gobernador de la región de Puno. Compañeros, nosotros no estamos pidiendo miraja. Esta tabla ha sido aprobada en el Consejo Regional. Eso no pedimos, compañeros. Pedimos el cumplimiento del régimen de construcción civil. Eso es lo que pedimos, compañeros. Eso es lo que pedimos. No pedimos miraja. Compañeros, el gobierno regional, acá en la consulta amigable, maneja 700 millones de soles. Tal y cual como la región de Arequipa. La región de Arequipa sí cumple el régimen de construcción civil. ¿Lo dice acá la fuente? Tiene que igualarse. Tiene que igualarse. Compañeros, solo la región ha gastado el 30%, compañeros. Esto se llama incapacidad de gasto, compañeros. Tenemos entendido, compañeros, que los residentes ganan por encima de los 7 mil soles, compañeros. Los obreros, como dicen, que le estamos aumentando. Esto es un aumento, compañeros. Lo que siempre hemos exigido, la clase obrera, a través del sindicato, y acá hay muchos, compañeros, que se tienen en diferentes regiones y quisieran trabajar en el gobierno regional. Pero, ¿saben, compañeros, por qué no lo hacen? Porque no compren las tablas salarial, compañeros. La gente tiene que salir, compañeros. Tienen que irse a otras regiones. Pero si los obreraos regionales, compañeros, le pagan de acuerdo a ley, compañeros. Si al gobernador regional, compañeros, le pagan de acuerdo a ley a la población electoral, ¿por qué nosotros somos discriminados, marginados, compañeros? Es una discriminación, una humillación. Los que hacemos y envejecemos las ciudades, compañeros, somos nosotros. Pero aquí no se lleva a los zonaves, compañeros. Con las autoridades, compañeros, basta ya. Espero que el gobernador regional, como el titular de Estado, reflexione y que se cumpla la tabla salarial de la región nacional. ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Muchas gracias, compañeros! No es posible. No es posible. Hola. Listo, hermanos, yo creo que acá la participación de nuestro hermano Anderio ya va a otro tinte. Estamos yendo de la capacidad de gasto. Nosotros estamos en el once lugar a nivel nacional, algo que nunca el gobierno regional le pone atendido. Nunca. Y eso, el onceo lugar, con dos meses y medio de retraso. Porque todos sabemos, hermanos, muchos de ustedes, cuando hemos comenzado a trabajar en la hora de arriba. El quince de marzo. O más. Abril. Y estamos en ese lugar con tres meses en la práctica. De atrás. El año pasado, en noviembre, en noviembre, han llegado a 35%. Ahorita nosotros estamos en 35%. Entonces, la proyección, la proyección es validar por Isabel Hermano. A ver, no hay una pasatilidad política, como les digo. Es el 34%. Así que estamos en el once lugar. Ya son y dos. ¿Qué sucede? 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 Mira, el año pasado ya fue un año pasado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Muchas gracias, amigos de redes sociales de Presión Marradio. El día de hoy, los trabajadores de construcción civil de las diferentes obras que ejecuta el gobierno regional y también empresas aquí en la región de Pluma están con esta medida de protesta. Con esta medida de protesta, ellos exigen el cumplimiento de la tabla salarial según Alcapeco que han presentado. Y esperemos que esto tenga una salida. El gobierno regional, Recharanco Sonco, ha salido para indicarles el compromiso a partir de la fecha, de las nuevas obras que van a empezar en la región de Puno, se cumpliría según lo acordado el día de hoy. Muchas gracias, retornamos con más información.